saluditos saluditos mis amores pero que se encuentren bien tercera opción de compra para que usted pueda aprovechar este código que hablamos desde esta madrugada de walgreens miren qué belleza nos las comparte laura laura agarró 2 l'oreal parís más cara éstas se encuentran en una en una oferta de compra uno dice el 50% en la segunda así que 11 49 para la primera 2 bits uno de 20 onzas de la marca de down y 12 99 y la segunda es pequeña es de 14.4 onzas a 10 tight pots de 25 unidades cada una a 12 99 cada una para un total de 25 dólares con 98 centavos pongo por aquí todos utilizó 3 tonales para el down y 3 dólares para el tight 3 dólares para el segundo tight 3 perdón 350 para el segundo tight utilizó el código de wog 30 14 dólares con 62 centavos con este código de menos el l'oreal parís le quito dos dólares en la compra de 22 dólares adicionales para el otro down y 5 dólares menos en l'oreal parís 67 dólares con 19 centavos en promo y cupones de walgreens 16 dólares con 62 centavos 6 5 dólares con 98 centavos cupones manufactureros 16 dólares con 50 centavos la hora le toca va a pagar 40 dólares con 50 centavos y le devuelven 30 dólares con 5 centavos haciendo esta compra por 10 dólares miren yo me muero con esto porque estamos hablando 10 dólares por 1 2 3 4 5 6 productos 10 dólares 10 dólares entre 6 productos le está quedando a un dólar con 66 centavos cada producto que es el que más económico está está en 11 dólares o 5 dólares cuando pagas la mitad de uno así que mi amor este proyecto hoy si tiene 10 cuentas de wavings tienes que salir a hacer esta belleza oferta detergente por un dólar por favor es totalmente ridículo hay que sacar de su cartera hay que invertir un poquito pero te lo van a devolver todo y todo lo que te devuelvan lo puedes utilizar en comprar jamón queso enlatado agua papel de baño papel toalla puedes utilizar esos próximos compras y pagar simplemente con tus con tus puntos igual eso la gente me dice pero tengo que gastar tienes que gastar pero en algún momento vas a tener que gastar y no vas a tener que invertir de tu bolsillo en compras que tú necesitas para tu hogar regularmente si tienes que comprar jamón si tienes que comprar salchichas si tienes que comprar arroz si tienes que comprar cereales todo eso menos creo que solamente no te permiten utilizar esto con la leche o con los lácteos cigarrillos o que más alcohol creo que esos son los artículos que no te dejan redimir así que mis amores yo les digo hagan esta oferta hagan cualquiera de las opciones de compra que le estábamos subiendo no hay mejor grupo de cuponeo en puerto rico que le enseñe paso a paso como usted puede hacer lo que que belleza de oferta así que no te olvides regalarme tu like activa la campanita apoya nuestro canal y no te olvides de dejarnos un comentario si tú hiciste una oferta diferente para que las demás personas también puedan aprovechar esta belleza de oferta que solamente vuelve entidad en el día de hoy sábado nos vemos más tarde con más videitos aquí en qué belleza de oferta chao